¿Por qué perdemos algo importante en nuestra vida? Y empezamos a concentrarnos en lo que nos falta, empezamos a reclamar por eso que perdimos, por eso que no tenemos. Fíjense el Evangelio de este día, nos da un importante consejo. Marcos capítulo 8, del 14 al 21. Después del milagro de la multiplicación de los panes, los discípulos suben a la barca y dice el texto que hay un detalle muy importante al inicio. A los discípulos se les olvidó llevar pan y tenían más que un pan en la barca. Iban en la barca, era una travesía larga y no tenían suficiente pan. Y estaban preocupados, ¿qué iban a hacer? Y en esa preocupación se les olvida que Jesús iba con ellos. Se les olvida que ahí está aquel que había convertido, que había multiplicado el pan y los peces y había alimentado a más de 5 mil personas. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida. Cuando nos falta algo, cuando perdemos algo, nos centramos en la preocupación, nos centramos en el problema, nos centramos en eso que hemos perdido y descuidamos muchas veces eso que tenemos. Estos discípulos tenían, solo por mencionarlo, la capacidad de pescar, tenían sus manos buenas, tenían su vida a salvo. Y sin embargo, no lo valoran porque están pensando en que se les olvidó el pan. Y descuidan sobre todo su relación con Dios. Se les olvida que ahí está Dios en su barca, que ahí va Jesús con ellos. Puede suceder muchas veces eso en nuestra vida, que en una enfermedad, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos algo importante en nuestra vida, entonces empezamos a reclamar por eso que hemos perdido y olvidamos que Dios está ahí acompañándonos. Olvidamos que Dios está caminando con nosotros, que Dios no nos abandona. Y que podemos pasar quizá momentos difíciles, pero Dios nunca nos dejará solos. Y ahí es donde Dios viene y quiere recordarnos, con el Evangelio de este día, lo siguiente. Les dice Jesús a los discípulos, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? Y empieza a preguntarles, ¿cuántos cestos sobraron cuando multipliqué los panes y los peces? El mensaje de este día es el siguiente, que en los momentos de dificultad, que en los momentos de crisis, no te olvides todas las cosas buenas que tienes. No te olvides la vida que tienes, la familia que tienes, los amigos que te acompañan. Y sobre todo no te olvides que Dios camina a tu lado. Él camina y nunca te deja solo. No seamos ingratos en estos momentos de dificultad, porque por estar concentrado en nuestras carestías, en nuestras crisis, en nuestros problemas, podemos olvidarnos del mejor regalo. Jesús que camina en nuestra barca. Jesús que está con nosotros. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén. Amén.